El clima cambia y debería seguir cambiando en las próximas décadas. Ahora bien, para entender correctamente los efectos del cambio climático en nuestra vida diaria, tenemos que simular las variables del clima a pequeña escala. En esta charla, intentaré explicarles cuáles son las técnicas para lograrlo. El primer problema con el que nos topamos es que los modelos de simulación del clima son modelos que aspiran a simular el clima a escala del mundo, con la atmósfera, el océano, la superficie terrestre, y quieren simular correctamente la energética del sistema climático. Pero para ello se requiere simular todo el globo, y debido a los problemas de cálculo digital y del límite del cálculo digital que existe, es imposible simular todos los puntos del globo simultáneamente. Hoy los modelos de clima simulan aproximadamente un punto cada 200 kilómetros, lo cual es totalmente insuficiente para simular fenómenos a pequeña escala espacial, como los fenómenos de tormentas intensas o lluvias intensas o tormentas eléctricas. Así que necesitamos alguna técnica para precisar las simulaciones a escala más fina. Para evitar el excesivo consumo o la imposibilidad de calcular digitalmente, tenemos que lograr un compromiso. Para ello utilizamos un zoom, un método de zoom, que consiste en solo simular una región más pequeña. Por ejemplo, aquí lo vemos en la figura de la derecha, Europa, pero sin pretender simular todo el globo con el modelo de clima. Así que de alguna manera se hace una incrustación, y con esta incrustación es posible simular un punto cada 10 o 20 kilómetros, lo que permite ser mucho más precisos, sobre todo en lo que se refiere a los efectos derivados del relieve. Por ejemplo, las lluvias que vemos en las Cévennes, que tienen que ver con el relieve local y que no se ven con los modelos de simulación global. U otros eventos extremos como tormentas eléctricas o fenómenos que tienen que ver con el relieve, como el viento, el mistral, etc. Es un ejercicio hecho por unos 20 modelos. Se hizo el mismo ejercicio de simulación del clima en Europa, con estos 20 modelos a escala de unos 10 kilómetros. Veamos aquí algunos resultados. El primero se refiere a la temperatura. Lo que quisimos comparar era si las fuertes temperaturas o las altas temperaturas estaban representadas aquí en este modelo de alta resolución. Lo que vemos aquí, sin mirar en detalle, es que en definitiva las temperaturas cercanas a los relieves están mejor simuladas, pero en su conjunto tenemos mapas que representan los sesgos de temperatura, es decir, las discrepancias o desviaciones de la climatología, o sea, los errores del modelo, y vemos que persisten a gran escala. Esto se debe a toda una serie de factores, entre ellos la correcta simulación de la interacción entre la atmósfera y la vegetación y el suelo y el ciclo del agua, que aún hoy es difícil de simular. E incluso con estos modelos a pequeña escala todavía no logramos simular correctamente las temperaturas elevadas. Para ello, tenemos que prever las consecuencias del cambio climático, o sea, como esto es necesario, recurrimos a técnicas estadísticas que corrigen los sesgos del modelo. Tomamos un juego de observaciones, un paquete de observaciones, los datos del modelo, y tratamos de corregir los datos del modelo con las observaciones mediante técnicas estadísticas bastante avanzadas. En esta figura, por ejemplo, representamos la curva de distribución acumulada de la temperatura, o sea, la probabilidad de que la temperatura sea inferior a un valor dado en el eje de las abscisas. Entonces, por ejemplo, vemos que el modelo tiene una temperatura que es demasiado baja con respecto a las observaciones. Entonces, intentamos acercar estas dos curvas mediante una técnica estadística muy avanzada que hoy se usa para todo lo que es investigación. Gracias a estas técnicas, se logra simular mejor los sucesos extremos. Por ejemplo, aquí representamos en la figura de la izquierda las observaciones de la lluvia acumulada en otoño, los máximos acumulados diariamente, los máximos diarios, y vemos la cadena montañosa de Cévennes, donde llueve mucho, y las lluvias son muy, muy intensas. Allí pueden alcanzar en acumulado diario el valor anual de lo que se acumula anualmente en París. El modelo de la figura del medio representa relativamente bien la estructura espacial, pero no son tan intensas las lluvias aquí, se llueve dos veces menos que en las observaciones, en lo que se constata en la realidad. Gracias a la técnica de corrección de los sesgos del modelo, llegamos en la figura de la derecha a simular mejor los sucesos más marcados. Gracias a todas estas técnicas, los modelos globales, los modelos regionalizados, regionales, las correcciones estadísticas, y a todo esto junto, gracias a todo esto, logramos simular, por ejemplo, el clima en Francia en el siglo XXI. En estas figuras, que son resultado de un estudio que hicimos con Meteo France, se representa la desviación de lluvia acumulada con respecto a lo normal, la desviación con respecto a lo normal para un futuro cercano, 2021-2050, y un periodo de futuro más lejano, que es fin de siglo. Lo que se ve es que con dos modelos, ambos modelos utilizados en Francia, en cada una de las columnas, lo que vemos es que los dos modelos predicen un incremento de las precipitaciones en el siglo XXI. Pero lo que también se ve es que a finales del siglo XXI, los modelos arrojan valores muy diferentes. El modelo de la izquierda arroja valores mucho más fuertes del incremento de la lluvia que el modelo de la derecha. O sea que si tenemos una buena visión del signo, o sea, si bien sabemos si van a aumentar o no, todavía tenemos muchas otras incertidumbres en cuanto a la amplitud de este cambio. Queda mucho por hacer en términos de investigación para lograr simular correctamente el clima de forma global y a pequeñísima escala. Lo primero es representar mejor el ciclo del agua, las nubes en los modelos y también la interacción entre las variables del clima, la temperatura, el agua y la química atmosférica, los gases de efecto invernadero. Por último, es indispensable para representar correctamente las olas de calor y el clima de verano, las interacciones entre la superficie terrestre, la vegetación y la atmósfera. Estos son los principales desafíos que hemos de afrontar y a estos desafíos lógicamente se añaden otros, por ejemplo, simular correctamente el clima en una ciudad o en un pequeño valle, o sea que son retos a pequeña escala. La Italia Teok impressive La Italia